Uterga se deja atrás por la calle del mediodía, y luego se toma un sendero de grava que en breves kilómetros nos aproxima a Muruzabal, con su iglesia de San Esteban y su palacio barroco, donde habrá que tomar una decisión. Francesca no lo duda, continúa hacia humanos. Pero el personaje del peregrino es distinto porque me lo había prometido a mí, en Santiempie de Poc, en el pasillo del refugio Lechema Meirutual, desviarse a Eunate. Y por eso se despiden, porque no saben si volverán a verse. Ella piensa hacer noche no ganos. Ellen continuará hasta agar eso puente a la reina, que de las dos maneras se llama. Pero es como dice Paco Nadal en su guía. En un día gris, cuando la niebla envuelve la llanura navarra, Eunate es capaz de dejar de lado el ánimo más templado.